Este jueves, cerca de las 11 horas, dio inicio en el Congreso Local del Parlamento Infantil 2016, para el cual se emitió la convocatoria de participación a través de la Comisión de Educación y Cultura. En el Parlamento, que tiene lugar en el marco de la conmemoración del niño y la niña, participan estudiantes que cursan el sexto grado de primaria y que representan a los municipios de Morelos. Los temas a exponer son Cuidado al Medio Ambiente, Mi Escuela, Cultura para la Paz y la Convivencia Escolar, Cultura de la Alimentación, para un crecimiento sano y derecho a la educación. Fueron convocados estudiantes de las escuelas urbanas, rurales, indígenas y especiales, además del Sistema de Consejo Nacional de Fomento Educativo y del sector privado. De condiciones para hombres y mujeres, lo digo con orgullo, como mujer, la educación es el camino para forjar en el futuro al que aspiramos. También puedo afirmar con satisfacción que estamos cumpliendo cabalmente y con entusiasmo la tarea que la ley nos encomendó. De tal modo que hoy, en esta sesión solemne, las voces más importantes que se escucharán serán las de las diputadas y diputados infantiles aquí presentes. Con información de Analia Mata, la Unión de Morelos. La Unión de Morelos